TITULARES, HORA 13 NOTICIAS A 13 asciende el número de muertos por la avenida torrencial en Abriaquí. Organismos de socorro buscan a un desaparecido. Municipio decreta calamidad pública. Yo me encomiendo a Dios y le pido que me dé vueltas para reventar un palo, lo reviento y me salgo. Estos son los testimonios de resistencia de los sobrevivientes en medio de la tragedia de Abriaquí. 14 viviendas colapsan por lluvias en Uramita. 4 viviendas destruidas por deslizamientos en Itagüí y Caldas. En Medellín evacúan 110 viviendas por temporada de lluvias. Esclarecen 2 de los 6 homicidios contra integrantes de la comunidad LGTBI. Capturan a alias CABE, uno de los presuntos protagonistas de estos atracos. Personería de Medellín denuncia crisis de salud en cárcel El Pedregal. 2.200 policías encargados de plan de seguridad de Semana Santa en el Valle de Aburrá. Priorizan 70 templos para vigilancia permanente. Medellín espera aumento de 20% de visitantes en Semana Santa. Por errores en su trabajo, cambiarán jurados de más de 5.000 mesas de votación. Consejo Nacional Electoral devuelve derecho al voto a cuatro concejales de Medellín del Centro Democrático. También el Consejo Nacional Electoral entregaría concepto de cuentas de la revocatoria después de Semana Santa. Por aumento de demanda, precio del pescado sube 30%. Independiente Medellín empata a tres en Paraguay y deja dudas en la Copa Suramericana. Borgoleada contra Bucaramanga, eliminan a Envigado de la Copa Colombia. Con segundo puesto en la etapa, Daniel Martínez asciende al segundo lugar de la general de la Vuelta al País Vasco. Y hoy viernes de postre, prográmese con teatro, títeres y música para las familias durante este fin de semana.